En el auditorio municipal se llevó a cabo el seminario de control y fiscalización de Riles por parte de la empresa sanitaria municipal SMAPA. A la exposición llegaron más de 140 empresas del área de la concesión, las cuales pudieron conocer las directrices entregadas por la Superintendencia del Medio Ambiente y los representantes del Consejo para la Producción Limpia, quienes dieron a conocer los alcances de la normativa del Decreto Supremo número 609-98 del Ministerio de Obras Públicas, así como también la de los aspectos generales del tratamiento de Riles en Plantas de Aguas Servidas. Bueno, este seminario tiene por objeto informar sobre las facultades fiscalizadoras que tiene SMAPA en nuestra área de concesión y fundamentalmente explicar las obligaciones que tienen aquellas empresas que generan residuos líquidos industriales en orden a cuidar lo que es la red de aguas servidas y por tanto generar el menor perjuicio en las redes. El trabajo de SMAPA radica en su constante preocupación por el trabajo del medio ambiente y el bienestar de sus clientes, al evitar la proliferación de malos olores en los sectores aledaños al servicio de aguas servidas. Además, el seminario pretende generar una estrecha comunicación entre las empresas del sector y la comunidad, para así respetar el derecho de todas las partes en pos de una mejor calidad de vida para nuestra población, los trabajadores y el buen servicio que entreguen las empresas que utilizan la red de aguas servidas para descargar sus desechos líquidos. Esta es una nueva iniciativa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado SMAPA, la sanitaria 100% municipal.